¿Qué tal? Saludos. Arranca aquí una nueva serie de programas, en esta ocasión a fondo Sevilla, para pararnos durante unos minutos, un tiempo en el que le vamos a dedicar al sosiego, pero sobre todo le vamos a dedicar a conocer a fondo a personas y personajes, celebridades importantes en nuestra ciudad, en Sevilla y su provincia y a nivel general, a nivel global en Andalucía. En este programa, donde vamos a charlar, por ejemplo, en este arranque, hemos querido hacer de una manera especial con dos invitados de excelencia y sobre todo porque dos invitados que comparten algo importantísimo en sus vidas, la Alcaldía de Sevilla. Vamos a estar con motivo del 28 de febrero hablando en una charla que tuvimos a bien tener con Alejandro Rojas Marcos, que fuera también, aparte de fundador de ese partido andalucista, fuera también, como decíamos, alcalde de Sevilla en una época dorada, en la época de la exposición del 92. Pues avanzaríamos en el tiempo y nos interesaríamos en el día de hoy, donde va a visitar en este plato también el actual alcalde, don Antonio Muñoz Martínez, que vamos a conocer un poquito más en profundidad, más a fondo, cómo es, no solamente como alcalde, sino además como persona. Así que les invito a que se queden con nosotros y que durante los próximos minutos disfruten de la vida, pero de la vida a fondo. Alejandro, ¿por qué estamos en esta casa? Ah, vosotros habéis venido. Esta casa para los andalucistas tiene un valor especial, porque aquí nació lo que luego se llamó Partido Andalucista, que al principio se llamó Compromiso Político, luego Alianza Socialista de Andalucía, etc. Nació aquí en el año 65, la primera reunión fuimos cinco personas. Era el despacho de mi padre, que yo tenía entonces 24 años y pedí poder utilizar la sala de consejo y a partir de ahí esto fue creciendo, creciendo. Luego fue mi despacho y al final lo cedí a la fundación, que hice en el año 82, y hoy pues un hotel que es propiedad de la fundación. Bueno, estamos en esta casa, por supuesto, importantísima, contigo, me permites el tuteo, que me lo has permitido antes fuera de cámara, pero para que la gente sepa. Que no te has pasado, ¿no? No, 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 por eso, porque hay que decirlo para el contexto. Es importante, como decíamos, este lugar, este enclave, porque bueno, en un 28 de febrero, en el que en estos 58 años, ¿no?, que hace que de alguna manera naciera ese primer espíritu o ese espíritu moderno del andalucismo moderno, porque yo creo que cada uno le da una categoría, ¿no?, entre Blas Infante, El Origen, después en tu caso. ¿Cómo vives tú este 28 de febrero? Bueno, pues este 28 de febrero lo estoy viviendo desde hace días, muy intensamente y muy apasionadamente, porque he visto la oportunidad de rehacer el relato histórico del 28 de febrero. El 28 de febrero tuvo una realidad, pero el poder, el gobierno andaluz, durante 40 años, gobierno del PSOE, pues le dio una interpretación, a mi juicio, incorrecta del 28 de febrero. Una interpretación muy favorable a los intereses del PSOE, ¿no?, pero una interpretación, un relato falso, lo digo con toda claridad. Claro, mientras que ha habido gobierno que hace ese relato, que era el artista que lo hizo, pues no había manera de moverlo. Como hay gobierno nuevo, eso abre la posibilidad, porque el gobierno andaluz nuevo no está apegado a ese relato falso del PSOE. Y entonces, pues hay la oportunidad de rehacerlo. Y, bueno, he aprovechado la oportunidad, pues en entrevistas, etcétera, ¿no? O sea, el 28-F fue una trampa, urdida por PSOE y UCD, tanto por el uno como por el otro, que dos meses antes, en una ley orgánica, le pusieron unos obstáculos insalvables al pueblo andaluz. Que eso lo votó Clavero, eso lo votó Escuredo. Y sabían que, y nosotros lo denunciamos en aquel momento, que el referéndum, en esas condiciones, no se podía ganar. Pero UCD y SOE no querían más que la autonomía de Cataluña y Euskadi. A regañadientes, pero la querían. Ninguna más. Y así fuimos al 28-F. Lo que pasa es que la UCD le hizo trampa al PSOE. Y el PSOE le hizo trampa al UCD. Y eso explica el resultado del 28-F, que la UCD cometió un error gravísimo de ponerse a defender la abstención. Y Caronso inteligentemente lo aprovechó. Pero trampas hicieron los dos. Y por eso esa noche, los dos dijeron amén. Se entregaron a que no salía. Y solo nosotros dijimos, no nos rendimos. Luchamos y nos costó meses. Y al final, en un acuerdo con Suárez, y a través del 144, nos permitió llegar al 151. Y al final, no tuvieron más remedio que el PSOE incorporarse al acuerdo. Esa historia tan clara, tan nítida, pues completamente diferente. Exacto, sí. Porque yo creo que al final el concepto que llegó, de hecho lo escuchamos ya en la presentación de este libro del 28-F. Donde se hablaba claramente lo que tú estás en esa experiencia y con esos datos y con esa manera de crónica periodística de cómo fue ese relato real, el que no llegó a la parte. Claro, tú le preguntas a Rafael Escuredo si al 151 se llegó de la mano del 144 y te dice que no. O cualquiera del PSOE te lo niegan. Y ahora tú sacas, que aparece ahí la fotografía en el libro, sacas la fotografía de la ley, de la proposición de ley firmada por el PSOE, por la UCD, por el Partido Comunista y por nosotros. Firma Alfonso Guerra, firmo yo, firma Pérez Millares, que era el secretario general de, es decir, Miguel Herrero de Millón. O sea, firmamos todo y aparece el texto del 144. Pues te dicen que no, que es mentira. ¿Por qué? Porque el haber nosotros conquistado la autonomía con UCD, porque UCD estaba en un mal momento, estaba débil, tampoco quería la autonomía. Pero aprovechamos que estaba débil y exigimos y lo conseguimos. Para el PSOE esto era inadmisible, era superior a su fuerza. La reacción fue violenta y cruel, pintada en todo Andalucía, andalugistas, traidores, Rojas Marcos, traidores, tremendo, fue tremendo. Habíamos conseguido la autonomía sin su permiso, sin su... Y al final tuvieron que aceptar y ahora tú preguntas, haz la prueba, tú haz la prueba y te niegan, tú les enseñas el papel y dices, pero ¿y esto? Bueno, la memoria, ¿no? Que muchas veces es traicionera o al menos cuanto menos es matizada, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es la Andalucía que soñabas, Alejandro, en esa época, hace 58 años, a la que tenemos hoy en día? ¿Cómo es para ti? Bueno, vamos a ver, los andalucistas del Partido Andalucista, que ya no existe, estamos muy orgullosos de haber conseguido la autonomía, porque de primera, la autonomía plena, porque ha sido un nadar contra corriente, imposible, no nos entendían, luego nos agredían, luego... ha sido terrible. Y claro, hemos llegado exhaustos, hemos sufrido estos ataques, hemos sufrido falta de poder, éramos un partido muy minoritario y al final hemos durado 50 años, ¿por qué? Pero estamos orgullosos porque hemos conseguido lo fundamental, hemos conseguido la autonomía plena, igual que la catalana, igual que la baja. Ahora bien, la autonomía no es más que un título administrativo, es decir, la autonomía es papel, ahora ese papel hay que darle contenido, hay que rellenar y convertirlo en poder. Y Andalucía no, todavía no ha conseguido el poder andaluz que le corresponde. Pero ya tiene el marco jurídico. Fue en donde nos dejamos la piel, que hubiera marco jurídico para tener poder andaluz. Tiene el marco jurídico, pero la verdad, los 40 años del PSOE no ha habido poder andaluz, no se han preocupado. Y yo no sé si el Partido Popular, un partido de Estado, un partido centralista, un partido español, el españolista, en el mejor sentido de la palabra, pues yo no sé si... Pero yo creo que hay que animar a todos, pensar que los andaluzistas solo vamos a conseguir poder andaluz, eso es imposible. Hay que convencerle, aplaudimos cuando el PSOE se autocalificó de andaluzista, bienvenido, los conversos deben ser siempre bienvenidos. Ahora el Partido Popular se hace andaluzista, bienvenido. Hay sectarios que dicen, no, no, ni con el PSOE, ni con el PP, nosotros solos, eso es sectarismo puro. No, el pueblo andaluz vota a PP, vota a PSOE, no votaba a Partido Andalucista en un momento determinado, pues habrá que construir el poder andaluz con aquellos a los que vota el pueblo. ¿Y crees, Alejandro, que las andaluzas y los andaluces tenemos ese sentimiento arraigado de nacionalismo, de un nacionalismo andaluz, o crees que estamos en orden inverso, quizás en Cataluña, o en el País Vasco, o incluso en Galicia, prepondera un poquito el sentimiento nacionalista para aquellas personas que tienen ese sentimiento, catalán, y algunos es interespañoles, la mayoría no. ¿En Andalucía crees que esto funciona así o no? No hay comparación con Cataluña y Euskadi. En Cataluña y Euskadi hay conciencia de pueblo, eso permite que haya una voluntad colectiva de pueblo, y tú ves allí coincidir a gente de derecha, gente de izquierda, y que se pelean por los temas de derecha e izquierda, pero a la hora de hablar desde Cataluña y Euskadi son una piña. Y eso hace que tengan poder. Hay poder catalán, hay poder vasco, y eso redunda en el beneficio de sus pueblos de una manera espectacular. En Andalucía no hay eso. Pero, se ha avanzado. Cuando nosotros en los años 60 empezamos a hablar de autonomía, que fuimos los primeros, y de estatuto, se reían de nosotros. Sin embargo, cuando fueron viendo, me refiero a los partidos poderosos, el PSOE, luego la UCDE, cuando fueron viendo que el pueblo andaluz lo entendía, de entrada empezaron a ponerse la A, que no la tenían, PSOE-A, UCD-A, bueno, ya más adelante, pues nosotros también somos andalucistas, es decir, fueron, fue calando, y poco a poco, pero hemos andado mucho, pero queda mucho por recorrer. Quitamos precisamente a Cataluña, yo soy hijo de inmigrantes, y yo recuerdo, de pequeñito, pero recuerdo, en el 77, las manifestaciones también en defensa, de alguna manera, de esa identidad andaluza, y yo creo que, de alguna manera, también el Partido Andalucista sí que tuvo, bueno, tuviste representación en el Parlamento, ¿no?, porque conseguiste escalar con un sentimiento que allí se servía mucho más. Cuando veníamos aquí, por ejemplo, yo veía la diferencia que había con la gente, yo me sentía más andaluza allí, que aquí en la propia Andalucía, estando a distancia y estando en contexto totalmente diferente, yo creo que eso lo conseguiste vosotros, ¿no? Interesantísimo. A mí me llevaban los emigrantes a hablarles en Bruselas, en Bilborde, un pueblo que era Córdoba, estaba allí entera, en Barcelona, que había un mío y pico, y me llamaban a dar charlas y tal, y yo me emocionaba, porque vibraban, tenían lo andaluz, habían visto, por un lado, cómo habían sufrido que Andalucía no tuviera poder andaluz, que les había obligado a irse, y cómo veían el poder catalán y lo tocaban con las manos y decían, y mi tierra, o sea, era emocionante, ¿no? Era emocionante eso, ¿no? Y bueno, llegamos al Parlamento en España y llegamos al Parlamento catalán. Catalán, por eso. Espectacular, ¿no? Pero vamos a ver, el nadar contra corriente todo el tiempo, o sea, hablar de autonomía cuando se ríen de ti, el luchar, eso agota. Y por eso tuvimos que desaparecer, porque ahora mismo, que hemos sacado el relato verdadero con ese libro, ahí viene la verdad, con documentos, ¿eh? Con documentos. Bueno, pues, aún eso nos cuesta sangre. Escuredo ha salido diciendo que yo soy un juda, pero ha salido ahora. O sea, no se le cae un anillo no ya por insultar, sino por calumniarme, porque llamar a alguien juda y hablarle de moneda, eso es una calumnia. Y lo hace un presidente que fue de Andalucía, muy querido, y que fue muy importante en Andalucía. ¿Qué pasa? Que él está blindado por un partido poderoso. Y nosotros caímos agotados por el esfuerzo. Haber pactado con Suárez el desbloqueo, como ha salido en muchos periódicos, fue una proeza. Y claro, en un momento que Suárez estaba caído, el pactar con él, aunque no lo podíamos salvar, porque nuestros votos no lo necesitaba, pero el conseguir la autonomía nos cayó encima de la Mundial. Y esas cosas calan en el pueblo. Y hemos durado 50 años. Un milagro. Pero teníamos que acabar porque los demás cometen errores y siempre tienen un colchón debajo. Nosotros cometíamos los mismos errores que los demás, porque también los cometíamos, pero debajo no había colchón, debajo había un precipicio. ¿Cómo te imaginas esta Andalucía dentro de unos años? ¿Te lo imaginas con ese sentimiento arraigado, con ese poder andaluz al que estás quitando? A ver, yo creo que si surge una vanguardia andalucista, tú has citado a la primera generación, que fue la de Blas Infante, la segunda generación, 30 años más tarde que Blas Infante desapareció, ni la dictadura, lógicamente, se refería a él, pero la oposición democrática tampoco se refería a él. Yo nunca escuché ni al PSOE, ni al PC, ni a nadie hablar de Blas Infante. Bueno, la segunda generación. Blas Infante llegó y los andalucistas de aquel tiempo a donde pudieron. Nosotros hemos llegado a donde hemos podido, hemos conseguido el marco jurídico de la autonomía. Ahora hace falta conseguir el poder andaluz. Bueno, si se consigue que surja una vanguardia, esos brotes que hay hoy de andalucismo de la mano de adelante Andalucía, cuya líder es Teresa Rodríguez, o andalucismo de la mano de andaluces levantados, Andalucía por sí, de la mano del alcalde de Coria, Modesto, Gonzalo. Si esos embriones se desarrollan y se crean partidos potentes andaluces, de soberanía andaluza, que consiguen embarcar a los partidos españoles centralistas, embarcarlos en una lucha porque Andalucía tenga poder, porque le interesa. El pueblo andaluz lo va a entender, pero necesita una vanguardia. Es la posibilidad que yo veo. Alejandro, aunque de manera activa no estás dedicado a la política, a la política del día a día, pero bueno, entiendo que una persona, por eso, como una persona como tú no lo suelta, eso se vive, eso se nace, es algo más genético. ¿Te gustaría estar en este, en otras circunstancias, pero sí, bueno, al revés, con estas circunstancias pero en otro momento vital de tu vida, en el momento en el que nos encontramos en la política en este país? ¿Te gustaría estar, te imagino que debería ser brutal, no? No, que va, que va, que va. Yo he sido feliz. He tenido, empecé en la política con, lo decidí casi con 10 años, ser político. Con 18, en la universidad ya empecé con la política activa. Con 24, pues dicen que fui el fundador de ese embrión, de lo que luego fue el Partido Andalucista. Yo he sido feliz, me he dedicado a lo que he querido, he conseguido cosas, me he pegado batacazos increíbles, pero maravillosos. Y yo este momento lo vivo maravillosamente. Esto de hablar contigo y hablar de esto que estamos hablando. Claro, aunque yo no pretenda votos, aunque no me presente a unas elecciones, aunque no tenga cargo ninguno. Es una maravilla. Esto es política también. Y yo espero que de aquí yo te convenza y entonces tú, pues vas a ser un propagandista de ese poder andaluz. Si te convences, claro. Bueno, una parte importantísima también de lo que estamos viviendo en esta política hoy en día en nuestro país con los pactos, en tu caso también es una parte importantísima de tu historia, con ese pacto, la llegada a la alcaldía de Sevilla. ¿Fueron tus años dorados, Alejandro? Uy, no, mis años dorados es siempre el último. El actual es un año no dorado. Es oro macizo. No, no. Bueno. Hombre, vivisteis el gran momento de Sevilla, ¿no? Nosotros gobernamos con el Partido Popular y, bueno, eran gente seria y bien. Luego gobernamos en el departamento con el Partido Socialista, también nos llevamos bien. Luego gobernamos con el PSOE en la Junta de Andalucía. O sea, vamos a ver. El virus más peligroso de la política es el sectabismo. Y muchas veces te encuentras, compañeros de partido incluso, compañeros de ideología, que cuando se fija un objetivo que se entiende bueno, lo tienes que conseguir tú sin mezclarte con nadie. Porque como pactes con alguien para conseguir el objetivo, te cae la mundial. Pero ¿cómo has hecho ese...? O sea, cuando nosotros pactamos con Suárez la autonomía de Andalucía, bueno, pues todavía puedes encontrar titulares de periódicos. Y el gran error fue pactar con Suárez. Pero vamos a ver. Pero ¿por qué no ve usted qué hubiera ocurrido si no pactamos con Suárez? Que Andalucía no tendría autonomía. Si, vamos a ver. Es que Suárez estaba moribundo y ayudar a un moribundo, pues porque estaba moribundo pidió auxilio. Es decir, es el sectarismo de... Pero vamos a ver, ¿por qué no me analiza usted si gracias a ese moribundo que pedía auxilio... Bueno, además es que nosotros no le hicimos presidente, ¿eh? O sea que los votos no los necesitaba. Le vinieron bien porque eran votos andalucistas cuando él estaba muy mal visto aquí, ¿no? Pero gracias a eso hay autonomía en Andalucía. El PSOE no movió un dedo. El PSOE se rindió el 23F. ¿Cómo se rindió la UCD? ¿Cómo se rindió todo el mundo? El propio Clavero se rindió también. Aparte de ponerle la trampa a Andalucía para que no saliera. Bueno, pues todavía hay gente... En los periódicos estos días, la gente que me riñen... Es que pactó con Suárez. Pero oíbe usted, ¿y qué pacté? ¿Nos vino bien conseguir la autonomía? Ese es el gran pecado, el gran virus, el gran vicio de la política, el sectarismo. Las cosas buenas las tengo que conseguir yo. Si no las consigo yo solo, me van a dar leña por la izquierda, por la derecha o por... En todos lados, ¿no? Hablando de Sevilla en ese año 92 en el que todavía seguimos viviendo, yo creo, ¿no? De aquel 92, ¿tuvisteis la sensación, la percepción de que eso iba a ser 30 años más tarde? ¿Sigue siendo parte de nuestra historia presente de esa expo del 92, de cómo vivimos en esa Sevilla? Hombre, la expo del 92 fue... Hubo un antes y un después en la historia de Sevilla. Como ocurrió con la del 29. La exposición del 29 en Sevilla fue un cañonazo, ¿no? Bien. Lo que pasa es que no se puede vivir de las rentas en una ciudad. O sea, uno pega un salto, una ciudad pega un salto importante, hay que aprovecharlo. Aquello no se aprovechó todo lo que se debía porque fue una operación de relaciones públicas del gobierno central. O sea, hay que reconocerlo. O sea, la idea de la expo salió adelante porque el gobierno central, aunque el origen está en el alcalde de Sevilla, Luis Gruñola, andalutista, y el innombrable hoy emérito, que más vale que no entremos en materia, porque es que vamos a dejarlo ahí, pero también hay que reconocer que la idea vino de él. Pero sin el apoyo del gobierno de Felipe González no hubiera habido expo. Luego yo me peleé con él y diseñaron la expo desde Madrid, para bien y para mal. Los errores, quién hacía los puentes, quién hacía... Todo eso venía hecho desde Madrid. ¿Dónde iban los puentes? ¿De qué manera? Bueno, ese fue el gran error. Pero para Sevilla la expo fue un cañonazo, un absoluto cañonazo. El 93 fue aquel proyecto también de Cartuja 93, ver cómo estaba. Ahora parece que las cosas cambiaron desde hace algunos años, pero aún así sigue siendo un terreno que no se le sacó provecho, quizás por esa parte que decías. Fue muy positivo, pero claro, como era una operación desde el gobierno central... Por ejemplo, Barcelona sacó mucho más provecho de los Juegos Olímpicos, Barcelona-Ciudad, que Sevilla con la expo. Y tú me dirás, ¿por qué? Yo tenía una buena relación con Maragall, que era alcalde de... Y hablábamos mucho. Yo, alcalde de Sevilla, era alcalde de Barcelona, yo fui allí, él vino aquí. Y claro, él tenía el apoyo del gobierno central para hacer cosas en Barcelona. Él me decía, yo ahí el gobierno me va a dar dinero y yo voy a hacer cosas que no voy a poder hacer de otra manera. Por ejemplo, la red de infraestructura subterránea de Barcelona la hizo a cuenta de los Juegos Olímpicos. A ver, cuéntame tú qué tienen que ver los Juegos Olímpicos con eso. Pero él fue inteligente y aprovechó. Pero fue inteligente porque tenía un gobierno de su cuerda, PSOE. Yo a mí no me hubieran dado eso nunca, el PSOE, nunca. Porque era de otro partido, que tenían un enfado horrible. No se podía imaginar que mayoría absoluta de toda Andalucía, y que saliera un partido andalucista ahí que despreciaban, pues se llevaron un sofocón. Pero bueno, no tuve ese apoyo, ¿no? Pero, insisto, la SPOE fue una maravilla. Ahora estamos a la espera de que Málaga, por ejemplo, pueda ser también en el 27. Una recomendación maravillosa, ¿no? Para, en este caso, si es que está de alcalde Paco de la Torre, por ejemplo, ¿no? Decirle también que tiene que luchar por eso, ¿no? O quien esté. Eso sería maravilloso para Andalucía. Un éxito de un rincón de Andalucía es un éxito de toda Andalucía. Eso sería andalucismo también, ¿no? Evidentemente. Absolutamente. Habría, todos tendríamos que apoyar el que Málaga pudiera ser una exposición universal. Sería una maravilla. Sin embargo, hay sectores que lo que hacen es encendiar, ¿no? Precisamente esa relación entre Sevilla y Málaga, ¿no? Hablando de las capitalidades. Bueno, eso ha sido manejado por, fundamentalmente, políticos. Que han buscado el voto en el incendio. También es otro virus malo de la política. Que hay veces que, con la violencia, con el incendio, con el enfrentamiento, con sacando a flote rencores, resentimientos, buscan los votos, ¿no? Yo me peleaba mucho con un alcalde socialista, Aparicio, que hacía eso. Muy mal. Y con una del Partido Popular, Celia, que hacía eso. Buscaban el voto en Málaga a base de incendiar. O sea, el PSOE en Sevilla nunca hizo eso. El PP en Sevilla nunca hizo eso. En tu día a día, Alejandro, ahora, ¿cómo estás? No sé si te voy a ver otra vez las tablas del teatro, ¿no? Porque cuéntame lo de la sirenita que ha pasado aquí. Bueno, fantástico. Fantástico, una experiencia maravillosa, ¿no? Bueno, yo voy a un gimnasio y ahí había unos que estaban en una compañía esta de teatro amateur. Yo me enteré y me presenté a un casting. Me dijeron que tenía que bailar, cantar y recitar. Yo le eché caradura y, bueno, me eché para adelante. A mí eso de echarme para adelante se me da muy bien. Lo de para atrás se me da regular. Me he llevado muchos golpes por eso. Es bueno echar para atrás de vez en cuando. Y me presenté, me escogieron y he estado dos años con la sirenita. Pero luego te hago una comedia importantísima. El tonto es un sabio. Y ahora, pues, creo que me van a ofrecer un papel en otra comedia. Y es maravilloso. Pero mira, maravilloso es como hacer algo que tú ves, crees que no eres capaz y resulta que eres capaz. Pero lo más maravilloso para mí ha sido, en la sirenita, el convivir, porque el elenco eran treinta y tantas personas los que aparecíamos en la sirenita. El convivir con esas treinta y tantas personas, todos de 18, 19, 20, el que más tenía 30 y algo. Lo que yo he aprendido conviviendo con ellos, eso no se lo imagina nadie. Luego disfrutaba en escena. Pero lo más importante es eso. Y ahora, el elenco de esta comedia y de la que va a venir es con gente de otra edad, de 50, 60. Bueno, interesantísimo, ¿no? Pues claro, yo como tengo casi 83, pues los de 50 y 60 me enseñan una barbaridad. Y los de 25 no te quiero contar. O sea, estoy disfrutando. Estoy disfrutando. Pero vamos a ver, no me han conseguido distraer mucho para este 28 de febrero. Exacto. Ahí está todavía esa parte importantísima de tu vida. Ya para terminar, Alejandro, ¿qué hubiera sido del Partido Andalucistas con un contexto de estas redes sociales tan poderosas y tan, estos altavoces tan inmediatos que hay? ¿Qué hubiera sido de ese partido si hubiera estado en este día de hoy? Nos hubiera venido bien, porque para eso no hace falta el poder económico, el poder político que necesitábamos nosotros. Nosotros lo pasábamos muy mal. Claro que te digo una cosa, que lo pasábamos mal porque nos salíamos del tiesto. Tú no has oído esa frase tan bonita de, es que se salió del tiesto, ¿no? Como diciendo, metió la pata y tal. Claro, nosotros estábamos continuamente saliéndonos del tiesto, pero si no nos lo hubiéramos salido, cuando dicen, es que pactó con Suárez. Y si no hubiéramos pactado con Suárez, y si no hubiéramos exigido la autonomía, porque lo teníamos que haber hecho, llamar a la puerta del PSOE, como socialistas que éramos, y entrar en el PSOE. Bueno, en el momento que tú eres socialista, por ejemplo, durante la transición, bueno, antes de la transición, durante la dictadura, 13 partidos socialistas de toda España nos pusimos de acuerdo en crear una federación de partidos socialistas, que era algo como una alternativa al PSOE. El PSOE era un partido españolista central, partido socialista obrero español, y nosotros una federación de partidos territorialistas, 13. Cada uno tocaba en su territorio. ¿Te quieres creer que todos fueron cayendo uno a uno en manos del PSOE? De los 13, solo nosotros, socialistas, no entramos en el PSOE. Tuvimos ofertas, las que no te puedes imaginar, personales y colectivas, y nos mantuvimos. ¿Tú crees que eso no desencadena la fobia histórica del PSOE con nosotros? Claro, natural, es natural. Es un odio africano, cruel. A estas alturas que es cruel, me llame Judas. Judas, pero este hombre, este hombre, le van mal los negocios, se lleva mal con su familia, ¿qué le pasa para que le dé ese ataque conmigo, que no soy nadie? Bueno, pues, es así. El ir contra corriente, el ir contra corriente, lo que tú has dicho, las redes nos hubieran venido muy bien porque hubiera habido la relación directa con cada ciudadano. Creo que nos hubieran venido bien, pero bueno, le vendrán bien a los que vengan detrás. A los que vengan detrás. Alejandro, mil gracias por tus palabras, tus sabias palabras, de verdad. Se aprende, sobre todo que yo creo que es la mejor herencia que puede dejar una persona, siempre es eso, ¿no? El poder enseñar y aprender y empaparse y sentir esa pasión con la que vives y con la que esa intensidad. Yo creo que eso es algo que debemos agradecerte siempre y nosotros, en nombre de 101, también darte las gracias. Bueno, pues yo espero haberte convencido que se ha preparado por el poder de la luz. Me voy a cambiar el chaleco, me voy a poner el tuyo, el verde. Me voy a cambiar. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Un placer y un honor, desde luego, compartir ese rato de charla con Alejandro Rojas Marcos. Viajamos en el tiempo, nos vamos a venir porque en esta mesa, en este plató de 101 Televisión, se va a sentar en unos minutos el actual alcalde, Antonio Muñoz. Vamos a intentar conocer también a fondo cómo es su persona, su personalidad y sobre todo cuáles son esos pensamientos y esos sentimientos que también son muy dignos de tener y de contar. Así que en unos minutos estamos aquí en A Fondo Sevilla con el alcalde de la ciudad, don Antonio Muñoz. ¿Qué tal? La velocidad con la que viajamos por nuestras vidas no nos deja mucha opción para el sosiego y el detenimiento. Les invito a que se regalen unos minutos de su tiempo para sosegar esos pensares y también escuchar. Más que hoy, esta parada nos servirá para que cada semana nos conozcamos o que conozcamos a alguien de esta manera como más a fondo. Hoy buscamos entre los 640.854 hombres que se llaman Antonio, los 280 y pico mil que se llaman Muñoz. Pero vamos a combinar las dos esencias, tanto Antonio como Muñoz, para que podamos conocer un poquito más a fondo a quien está al frente de esta cuarta, la cuarta ciudad de España. Un carrusel seguro de vivencias y experiencias que tiene una meta el 28 de mayo. Hoy nos vamos a parar para conocer cómo ha sido este año y pico, estos meses, estos días, con muchas luces, pero seguro que también, como todo en la vida, alguna sombra. Como alcalde de Sevilla, hoy nos visita a fondo don Antonio Muñoz Martínez. Pues buenas noches don Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos encontrado esa combinación perfecta entre tantísimos Antonios que hay en España, tantísimos Muñoz que hay en España, pero bueno, Antonio Muñoz hay unos cuantos, pero el que nos interesa está aquí hoy. Hoy nos visita para estrenarnos en este programa, en esta nueva televisión de Sevilla, en 101 Televisión, que es la nueva televisión en la que intentamos estar próximos, estar cercanos, como nos gusta y supongo que como un alcalde también le gusta estar cercano a la ciudad. Sin lugar a dudas, un alcalde tiene que estar conectado con su ciudadano, tiene que estar a pie de calle, tiene que tocar la piel, por así decirlo, de los problemas, de las situaciones, porque es verdad que hay muchas horas de despacho, muchas reuniones de todo tipo, pero la calle hay que pisarla. Y a mí, desde luego, me gusta ser un alcalde que pise la calle, que tenga contacto directo con los ciudadanos. Bueno, decirles también que Antonio Muñoz está como alcalde sentado en esta mesa, porque queríamos que fuese precisamente alguien que es la máxima autoridad que tenemos en esta ciudad, y que fuese la persona invitada para intentar descubrir un poquito más a fondo qué es lo que encierra no solamente Antonio Muñoz, sino además el alcalde de Sevilla, por eso está aquí sentado como alcalde, ya tendremos tiempo de hablar luego de candidatos, etc., cuando se vaya aproximando ese 28 de mayo, pero lo que sí es cierto es que desde hace año y pico, desde ese 3 de enero, las cosas cambiaron, ¿no? Cambiaron mucho para su vida, cambiaron mucho porque se convertía en eso, en el alcalde de Sevilla. Sí, hace escasamente un año y dos meses que soy alcalde, desde el 3 de enero del 2022, y puedo decir que es una gran responsabilidad ejercer la alcaldía, gestionar la ciudad de Sevilla, la cuarta ciudad de España, la tercera área metropolitana también de España, pero sin lugar a duda un orgullo poder incidir, influir en mejorar la vida de los ciudadanos, porque al final la pregunta es, ¿un alcalde para qué? Pues para mejorar la vida de los ciudadanos, para mejorar las condiciones de futuro de nuestra ciudad, que Sevilla y sus jóvenes puedan mirar al futuro con más optimismo, porque crean en la ciudad, porque vean una ciudad que está llena de oportunidades de todo tipo. Ese es, ni más ni menos, el leitmotiv, el objetivo, por así decirlo, de Antonio Muñoz como alcalde de la ciudad de Sevilla. Por cierto que, no sé si pueden ver las imágenes que vamos a ver, que son las imágenes de su toma de posesión, que es cuando llegó precisamente a esa alcaldía, cuando ese 3 de enero, pues las cosas cambiaban, como decíamos, para su vida, y llegaba a ese ayuntamiento. ¿Qué siente cuando ve unas imágenes en las que está tomando ese bastón de mando de la ciudad? ¿Qué siente? Bueno, pues lo primero que se me viene a la cabeza es que el tiempo ha pasado demasiado rápido y que han pasado muchísimas cosas en la ciudad. Y por supuesto, tengo que reconocer que en el plano estrictamente personal, me ha cambiado la vida. O sea, que ejercer la alcaldía de una ciudad como Sevilla supone desarrollar una agenda de vértigo, supone patear, como hablábamos al principio, cada uno de los barrios de la ciudad, tener contacto con los distintos colectivos. Por tanto, es un ejercicio tremendamente ambicioso por mi parte, pero que me hace tremendamente feliz. Bueno, ya vemos ese hastaño con las mascarillas, ¿no? Porque usted ha tenido que también vivir en esos primeros compases de ser alcalde de esta ciudad, pues con esa mascarilla se ponía en pie la gente, él se recibía. ¿Soñaba? Antonio, yo te voy a tutear, si no te importa. Sí, sí, sin problema. Voy a saltarme un poquito el protocolo, pero creo que resultará más fácil para conocernos un poquito más. ¿Te imaginabas cuando, no sé si soñabas, a lo mejor ser alcalde o no ser alcalde, no lo tengo ni idea, pero soñabas que iba a ser así, o sea, que tu vida iba a ser de esta forma? No, sinceramente no. Yo llevaba seis años en el gobierno ejerciendo una responsabilidad importante con las políticas urbanísticas, turísticas o culturales, que era la delegación que yo tenía del anterior alcalde, pero no estaba, no estaba en el guión, por así decirlo, de las ambiciones políticas sanas que uno puede tener llegar a la alcaldía. Y cuando se me planteó por parte del anterior alcalde, Juan Espada, lo primero que hice fue realizar un ejercicio de honestidad con uno mismo. Uno se tiene que mirar al espejo y responder a las preguntas de si se ve realmente en el puesto de la alcaldía, si está dispuesto y si está también con ambición, con ganas, para pilotar una nave que nada más y nada menos se llama Sevilla. Por tanto, intenté realizar un ejercicio de honestidad. Y cuando respondí que sí a todas esas preguntas, pues entonces, como dicen los jóvenes, voy a tope y desarrollando esa actividad para posicionar a Sevilla en el lugar que corresponde. Porque a mí no me cabe la menor duda que Sevilla, la capital de Andalucía, puede dar mucho más de sí, desde el punto de vista del protagonismo cultural, turístico, económico, social que tiene nuestra ciudad. Creo que Sevilla tiene un potencial por desarrollar y a eso me estoy dedicando y espero dedicarme después de mayo, indudablemente. De todas estas cosas que estamos hablando, de todo lo que decía, bueno, yo te voy a coger un poquito el guante, has dicho a tope. Yo creo que vas como un cohete, nunca mejor dicho, porque una de las, sin duda, más importantes lo que pasa o lo que llevas en este año y pico de mandato es precisamente esa noticia que conocíamos a finales de pasado y que vestía a Sevilla como el epicentro, como la capital aeroespacial. Por lo tanto, eso es un hito importantísimo. Es una noticia importantísima que yo creo que todavía no hemos evaluado en su justa medida, pero que tiene una trascendencia económica para el futuro de la ciudad inigualable. ¿Por qué? Porque si hay algún sector económico que pueda mirar al futuro con optimismo, ese es el sector espacial. Todas las potencias mundiales están desarrollando la industria espacial, están desarrollando satélites y, por tanto, que Sevilla sea el epicentro de la industria española en torno al sector espacial, que Sevilla sea una de las ciudades mundiales en torno a este sector de futuro como es el espacial, sin lugar a dudas, desarrolla o dibuja un escenario de optimismo, de oportunidades para que vengan nuevas empresas, para que las empresas existentes en Sevilla se fortalezcan aún más y, sobre todo, para que nuestros jóvenes puedan ver que, más allá del turismo, Sevilla va a desarrollar, lo está haciendo ya, un sector económico lleno, lleno de oportunidades para que puedan desarrollar su vida profesional en la ciudad. Sí, porque realmente, acabas de citar el tema del turismo, es verdad que mucha parte de la sociedad, a lo mejor que cuando uno pasea por esas calles, que en muchas ocasiones es casi imposible, en ciertas áreas, ciertas vías, como la Avenida de la Constitución, por ejemplo, o Calle Sierpes, ese entorno en el que hay tal cantidad de gente, tal cantidad de turismo que muchas veces uno se plantea y así puede morir de éxito, ¿no?, una ciudad como Sevilla, como ha sucedido a lo mejor en ciudades como Barcelona, no sé si se plantea desde tu sillón esa posibilidad o se baraja esas posibilidades también. Sevilla siempre ha sido una ciudad turística, podríamos remontarnos a los viajeros románticos del siglo XIX y principios del XX, y lo es en este momento, y Sevilla aspira a seguir siendo una ciudad donde el turismo sea la columna vertebral de nuestra economía, pero sin lugar a dudas tenemos que desarrollar políticas y tomar medidas para que sea perfectamente compatible con el día a día de nuestros vecinos. Yo sé, y le pongo el ejemplo del barrio Santa Cruz, donde la afluencia de visitas a veces colisiona pues con el día a día de la señora o el señor que sale a hacer la compra o que sale a pasear o que sencillamente sale a llevar a sus hijos al colegio. Tenemos que intentar apostar por un modelo que se denomina sostenible, aunque esta palabra está a veces muy mal usada, por así decirlo, pero tenemos que hacer compatible el día a día de los vecinos, de nuestros ciudadanos, con el desarrollo del turismo. Y por tanto, tenemos que gestionar la ciudad de otra manera. Somos conscientes de ello, que Sevilla va a seguir creciendo turísticamente, pero sobre todo lo va a hacer en un sector de, si miramos a la hotelería, fundamentalmente de cuatro y cinco estrellas. Eso significa que los turistas que van a venir van a gastar más y por tanto Sevilla no va a tener un problema tanto de número de turistas, sino de apostar, que es lo que realiza mi gobierno y desde luego es mi política en turismo, de apostar por un turismo de mayor poder adquisitivo, porque sin lugar a dudas, al dejar más dinero en la ciudad, pues eso tiene una repercusión importante sobre el comercio, sobre el transporte, sobre la hostelería, sobre la hotelería y al final eso es más empleo. Sobre todo porque además en grandes eventos, que yo creo que es una de las bases, ya hablamos en Fitur, también estuvimos en Londres y hablamos de eso, hemos visto los MTV, hemos visto los Goya, veremos los Grammy en Sevilla, ¿son esos grandes eventos, precisamente una de las bases importantes también? Esos eventos llegan a Sevilla y no caen del cielo, porque sí, hay muchísimo trabajo detrás, hay una apuesta decidida, la cumbre mundial del turismo, donde estuvo el presidente Obama de Estados Unidos, la gala MTV, los Goya en dos ocasiones, los premios MTV de música, cumbres espaciales y congresos que tienen que ver con la industria que hemos citado anteriormente y próximamente los Grammy. ¿Por qué suceden todos estos eventos? Primero por la apuesta que estamos haciendo desde el gobierno municipal y porque sabemos que desde el punto de vista de promoción de la ciudad, eso tiene un precio que no podríamos pagar, por así decirlo, si tuviéramos que gastar un presupuesto en publicidad, en televisiones internacionales que provocan estos eventos, no podríamos, porque no tendríamos ese presupuesto y después digamos que un evento te lleva a otro y los organizadores cuando se van, la palabra que más nos gusta escuchar es la que nos dicen normalmente que es esta, es el mejor evento que hemos realizado hasta este momento. Tenemos un palacio de congreso que es difícil encontrar uno igual, no hay en España, hay una profesionalidad del sector que acompaña a la organización de estos eventos que desde luego nos hace ser tremendamente competitivos y por tanto ahí tenemos un nicho de mercado muy importante, tenemos un segmento en el que estamos apostando y sobre todo a mí me gusta decir que estamos perdiendo el complejo, porque estos eventos pensábamos hace unos años que estaban relegados para Madrid, Barcelona, París, Londres, Tokio y hemos visto que se pueden organizar en Sevilla con un alto grado de satisfacción de los organizadores como ocurrió con el desfile de Christian Dior en la Plaza de España y por tanto tenemos que ser ambiciosos y procurar que vengan muchos de estos eventos. Bueno, son muchos eventos citados también los de esos, los Grammys estarán, sí, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Están aquí además va a situar otra parte, bueno, ¿y el vuelo para Miami estará para los Grammys o no? Bueno, el evento de los Grammys que fruto también de la colaboración con la Junta de Andalucía tengo que decir que es el evento de mayor rango internacional que va a tener Sevilla durante los, en el pasado y yo estoy seguro que en el futuro más inmediato. Eso supone posicionarnos en el mercado norteamericano, en el mercado latino de una manera preeminente, de una manera preponderante con esa gala y con la cantidad de eventos que se van a desarrollar en esa semana y además hay que tener en cuenta que viene un perfil de visitante al amparo de los Grammys en Sevilla que es de alto poder adquisitivo y que estoy seguro que repetirán la visita más allá de la celebración de ese evento. El vuelo con Estados Unidos venimos trabajando desde hace tiempo y llegará llegará tarde o temprano. Las negociaciones continúan por parte de mi equipo con el apoyo de una consultora norteamericana pero yo estoy seguro que con la ampliación del aeropuerto que permite más conexiones aéreas y la importancia del turismo norteamericano y la imagen muy potente que tiene Sevilla en Estados Unidos tarde o temprano ese vuelo llegará. Bueno, pues esperemos que llegue por supuesto SISPIN para la ciudad. Estamos conociendo a fondo al alcalde pero ahí ahora quiero pegar un saltito y conocer a Antonio Muñoz. ¿Crees en el destino? Bueno, quizás sí pero no me obsesiona pensar que tengo un destino predeterminado. No. Te invito a que mires un momentito la pantalla. Yo no sé si con esta fotografía seguro que no estabas destinado estando en una playa estando en Fuen Girola supongo que sería Fuen Girola ¿no? Los boliches. Sí, sí, es Fuen Girola y yo creo que estoy de la mano de mi madre o de mi padre. Sí, donde pasé la infancia yo me fui allí con mi padre mi padre emigró allí con tres años y bueno y bueno la verdad que es una foto muy simpática hace tiempo que no la veía. No sé de dónde la habéis sacado pero me encanta. Para eso estamos aquí precisamente para que las veas. Yo te preguntaba si creías en el destino porque es lógicamente una ciudad como Fuen Girola que bueno quizás en esos años estaba en esa plena eclosión ¿no? De cómo es y cómo ha ido cambiando ese destino ¿te imaginabas que el turismo te iba a dar tanto a ti Antonio? Pues no no, no porque bueno tengo que decir que yo estudié económicas precisamente en Málaga y luego empecé a trabajar en temas de economía y medio ambiente en temas de presupuesto hasta que terminé trabajando en turismo donde fui director general de turismo de la Junta de Andalucía pero sinceramente siempre siempre me acordé cuando estaba al frente del turismo en esa dirección general para toda para toda Andalucía claro que me acordé de mi de mi de mi inicio como como niño con tres años en lo que es una de las locomotoras turísticas de España como es la Costa del Sol y bueno es fácil establecer ahí una un nexo por así decirlo bueno de hecho te compro la idea vale te las compro no vale pues vamos a ver la siguiente porque eh ahí que tal bueno pues ya soy ya soy medio jovencito ahí estamos ya yo no sé que edad podía tener si 13 o 14 exacto ahí apuntábamos también con el tema de la economía no no todavía no ahí no estábamos pensando todavía bueno estamos ahí un poco un look muy sesentero ¿no? ahí bueno ahí tenemos un poquito tiempo si es verdad eso sería 70 ¿no? 70 y algo ¿no? sí sí claro y ahí bueno estudiaste económica volviste a Málaga ¿no? siento envidia del flequillo del flequillo bueno mira eso sería el destino también Antonio no pasa nada que digo que luego estudiaste económicas ¿no? empresariales en Málaga Málaga también ha sido una ciudad muy determinante y determinada ¿no? en tu vida y en este en este descubrir tuyo sin lugar a dudas ha sido una ciudad que desde los tres años hasta que terminé la universidad he vivido en Málaga en Fuengirola luego en la propia Málaga ciudad y a la que sigo yendo ¿no? a mí me fastidia mucho esa rivalidad sin sentido que a veces se intenta establecer entre capitales andaluzas Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla yo creo que las ciudades andaluzas tenemos que aprender a colaborar a cooperar mucho más de lo que hacemos y no pensar que que desde Málaga que Sevilla es competidora de esa ciudad o desde Granada que Córdoba es competidora de esa ciudad por citar algunos ejemplos yo creo que tenemos que tener mirada de largo plazo y pensar que si las ciudades nos unimos para trabajar con independencia de quien gobierne en cada momento en sus ayuntamientos nos estamos fortaleciendo a nosotros mismos y fortalecemos Andalucía que es lo importante bueno vamos un pasito más en tu vida Antonio porque tú en el año 83 ¿no? te afiliaste ya al Partido Socialista ¿no? si no recuerdo mal fue en el año 83 aquí tenemos una una fotografía a ver si la conseguimos si la conseguimos ver porque aquí aquí ya estamos ya ¿no? bueno ahí son ahí decimos aquí ya estamos ni güey si total ya somos un hombrecito un hombrecito un hombrecito sí, sí, sí hombre ahí esos son los años 80 exacto y creo que es una foto en la rinconada en el pueblo donde yo nací donde tú naciste ¿no? ahí es ya es un ambiente mucho más ya entiendo que además ya buscas otro tipo la música también ha marcado mucho tu vida en esos años entiendo que escucharías mucho a a Viador Droz por ejemplo ¿no? sí por ejemplo por ejemplo ¿quién más? bueno mi grupo si tú me preguntas cuál es mi grupo fetiche de esa época lo divino lo divino signo alguna y luego en el caso de los grupos españoles por supuesto que me gusta Viador Droz me gusta Radio Futura me gusta Golpes Bajos y puedo seguir con el listado infinito de los grandes grupos que salieron en esa época en tu casa en tu día a día eres un gran lector lógicamente también lo sabemos pero música te opones es decir ¿entiendes tu vida sin esa banda sonora sin esas canciones? no entiendo la música no entiendo la vida sin música en mi casa siempre siempre que estoy ahora estoy menos tiempo y es verdad que escucho menos música pero sí y además puedo escuchar desde música clásica hasta depende del momento y para qué puedo estar escuchando música clásica o música pop o electrónica que también me gusta bastante ¿eres maniático? no especialmente no en este año y pico volviendo un poquito al alcalde antes de irnos que sé que te tienes que ir has encontrado más decepciones más gente amable este balance que es poquito tiempo por supuesto pero en este balance ¿cómo estás? pues hago un balance tremendamente positivo porque en este año han sucedido cosas importantes en Sevilla tú decías anteriormente de la agencia espacial que es muy importante pero también yo podría recordar que fruto de la negociación con el gobierno de España y Junta de Andalucía se ha firmado después de 14 años la continuación de las líneas del metro también se ha despejado alguna duda sobre otras infraestructuras que estaban pendientes en la ciudad como es la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto hay un estudio por parte para desarrollar el proyecto por parte del ministerio eso también ha sucedido en este año también fruto de la negociación y de la reivindicación como alcalde de una ciudad como Sevilla hemos sacado los presupuestos en un año electoral que los sevillanos tienen que entender que no es lo mismo contar con un presupuesto prorrogado que es lo normal en un año electoral donde todos los grupos intentan poner el acento en las diferencias políticas y sin embargo hemos conseguido un acuerdo con Ciudadanos para normalizar la vida del ayuntamiento todo el conjunto de subvenciones a distintas entidades religiosas deportivas culturales de servicios sociales de todo tipo o poder desarrollar inversiones por tanto creo que el balance es tremendamente positivo sin lugar a duda no todo es de color de rosa y también hay sin sabores como esos cortes de luz que se producen en algunas barriadas que son incomprensibles en pleno siglo XXI pero digamos que Sevilla en resumen en este momento creo que está en un punto de inflexión porque coinciden o confluyen tanto muchísimos proyectos de inversión pública y privada que me hacen afirmar de una manera rotunda que habría que remontar a la Expo 92 para ver una Sevilla tan pujante tan dinámica con obras con inversiones en rehabilitación de patrimonio con obras que tienen que ver con la infraestructura del transporte he citado el metro podríamos citar la ampliación del tranvía con conexiones metropolitana con inversiones en vivienda hay digamos programadas más cerca de 20.000 viviendas en este momento en Sevilla que se irán desarrollando en los próximos años por tanto la coyuntura el cuadro de mandos de la economía sevillana a pesar de un entorno de incertidumbre es positivo y por tanto yo creo que esta ciudad con ambición puede puede convertirse en una ciudad que sea referente no solamente en España sino en el contexto europeo y no solamente por sus tradiciones que está muy bien sino una ciudad que pueda mirar al futuro con optimismo porque desarrolle sectores económicos de progreso que sea capaz de desarrollar políticas de lucha contra el cambio climático de reducción de las desigualdades entre unos barrios y otros o ese reto que tenemos todas las ciudades de transformación digital de incorporar las nuevas tecnologías a nuestras empresas a la administración pública o sea por tanto digamos que a pesar que la coyuntura es tremendamente positiva yo me siento muy ambicioso en el mejor sentido de la palabra para afrontar esos desafíos que tiene Sevilla y que nos coloquen en el lugar que nos corresponden por historia por presente pero sobre todo por futuro hay otro tipo de político de profesión me refiero de político que estamos descubriendo quizás en personajes como es tu caso con el presidente de la junta también incluso en el que hay unas afinidades en el que sea pues salvando esas distancias lógicamente que existen ideológicas pero si es verdad que en los tratos o al menos en las formas cambia mucho la gente necesitamos también ese tipo de políticos que la política existe que la política está para ayudarnos yo antes que que alcalde soy ciudadano y a mí muchas veces me sonroja el exceso de ruido político que hay en algunos otros parlamentos por decirlo de alguna manera yo no seré un político un alcalde que contribuya al ruido político yo soy muy exigente soy reivindicativo para mi ciudad creo que a Sevilla hay que tratarla como lo que es la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España pero creo que eso los problemas no se arreglan por declaraciones grandilocuentes sino que se arreglan a veces con mucho diálogo mucha negociación y desde luego creo que en el caso que usted me cita del presidente de la junta con el que tengo una relación institucional muy 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 positiva pues desde luego intento arreglar las cosas de una manera cordial negociando dialogando porque creo que lo mejor que podemos el mejor ejemplo como políticos que podemos dar a los ciudadanos es no contribuir a ese exceso de ruido si eso se llama una nueva hornada de políticos pues bienvenido o sea creo que estamos que la gente nos elige y nos paga si se me permite la expresión para que resolvamos problemas no para que echemos leña al fuego yo desde luego no soy de los que echan leña al fuego ya para acabar que tenemos que acabar por el porque la agenda desde luego que tiene bastante extensa por suerte y sobre todo porque porque toca en este momento pero vuelvo a Antonio Antonio decías que te gustaba mucho la lectura yo no sé si en esa transformación digital has conseguido dar el salto a los audiolibros o no a ver compagino el ebook con el libro en papel o sea porque también a veces no me resisto muchas veces cuando estoy en una librería me gusta ver las novedades o buscar un libro antiguo por decirlo de alguna manera no me resisto a entrar en librería sobre todo a ver novedades ver el libro ojearlo y comprarlo y por tanto acumulo libro en papel y también sobre todo en verano o cuando algún fin de semana me lo permite el ebook es tremendamente cómodo para viajar y por tanto manejo digamos por así decirlo las dos modalidades pero escuchar no lo escuchas no no lo escuchas los audiolibros pues hoy te voy a pedir que lo escuches muy bien porque yo quiero terminar precisamente esta charla con esto a ver qué te parece un encendedor cogió también un cigarrillo y se lo encajó en los labios sin prenderlo aunque acababa de apagar el otro empezaba a sentir que algunas partes de su cuerpo volvían a encajar unas con otras como en adelante bolitas de mercurio que se buscan casi siempre que hablaba con su ex mujer experimentaba una sensación que él llamaba accidente geográfico sus conversaciones arrancaban desde riscos escarpados peñones elevados de los que uno u otro indistintamente se dirigían a una frase de reproche o de advertencia en cuanto comenzaban a fluir las palabras y algunos silencios medidos ambos descendían por una ladera conocida de comprensión hasta un valle común donde conseguían despojarse del equipo de montaña y relajarse allí podían permanecer un rato charlando con normalidad incluso compartiendo antiguas bromas domésticas sin embargo si la conversación se alargaba más de lo necesario no tardaba mucho en extender una nueva pendiente directos a puertos de montaña mal encarados en aquel momento los dos volvían a entender por qué el divorcio había sido la más acertada lógica y coherente de las decisiones aquella secuencia emocional entre picos y valles se reproducía casi cada vez y fuera cual fuese el asunto de la discusión aunque desde que empezaron a rehacer sus vidas por separado habían conseguido asumirla como parte de una coexistencia a la fuerza paralela y civilizada de familia rota pero felizmente moderna en aquel momento estaban en pleno descenso bien era justo lo que necesitaba pues espero que te haya gustado el regalo pues muchísimas gracias y tremendamente seductor el párrafo que hemos escuchado pues muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias alcalde y que sean muchas más supongo que la próxima que nos veamos aquí será como candidato a la alcaldía ya será para el 28 de mayo así que nada un auténtico placer muchísimas gracias por el rato muchas gracias y a ustedes pues nada les citamos porque la semana que viene estaremos aquí siguiendo conociendo al menos tratando de escuchar eso secar un poquito en el tiempo que va bien en estos yo que sé en estos avatares en los que andamos tan arriba para abajo sentarnos un poquito y conocer a alguien más a fondo buena noche sean felices gracias 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 por ver el video.